Háblame de las sensaciones de ese momento que fue tan especial con un honrón frente a tu público. No, imagínate, eso es inexplicable porque es una sensación que se siente, es única, yo me sentí bien, orgulloso de que me salieran las cosas bien como yo quería y en la turma. Y nada, ¿qué te puedo decir? No tengo muchas palabras como de explicarte la sensación que uno puede tener con esas cosas. Ahora, esa es la, digamos, la recompensa a tanto sacrificio que ha tenido Donald Castro en su carrera deportiva. Y la gente lo sabe, el estadio se llenó prácticamente hoy para ver a Donald Castro. ¿Por qué es un premio precisamente al sacrificio de Donald Castro? Háblame un poquito de eso, de lo que te retribuye la gente. Bueno, imagínate, aquí fue donde yo me hice pelotero, aquí fue donde ellos me aplaudieron, aquí es donde me hicieron bulla algunos, que no a la mayoría, yo sé que son poca gente que me hacen bulla, pero bueno, la mayoría del pueblo de la turma me siento agradecido por haber nacido aquí en la turma y orgulloso de ser tunero. Y nada, como te dije, estoy orgullosísimo de que el estadio se haga llenado, a ver a Donald Castro hace dos meses y como salió, pues salió bien, salió perfecto. Ahora, hay otros peloteros que quizás con menos sacrificio tienen mayor recompensa, traducida, digamos, en más equipos cubos, más oportunidades. Donald Castro ha tenido que luchar contra eso toda su vida, sin embargo, está terminando su carrera de esta manera aquí, aplaudido por su público, reconocido por su gente. Háblame de lo que significa eso para ti. Significa mucho, como yo siempre he dicho, soy tunero, es lo que es la primicia. Soy tunero y es verdad que me he sacrificado bastante por estar en el equipo cuba y no he logrado mucho, porque he estado muy poco en el equipo cuba sabiendo que había estado con oportunidades para llegar al equipo nacional, bastar bastantes años. Pero nada, se lo ratifico, como siempre he dicho, como soy tunero, quise hacer las cosas aquí y estoy orgullosísimo de ser tunero. ¿Y ahora ya no hay una posibilidad de que todo ese público convenza a Donald Castro de que le puede quedar un año más? Lo único que no te puedo explicar ahora es que tengo que esperar que se termine la serie nacional para ver qué cantidad de honrones queda. Estás a siete honrones nada más y sería un hito ser el primero con dos mil y doscientos honrones. Y doscientos honrones. Hay que esperar a que se acabe la serie y las condiciones que termino. Yo sé que me siento bien, estoy fuerte, pero bueno, ya hay que estar pensando en el retiro y nada, hay que esperar a que se termine, a ver qué cantidad de honrones me quedan y si lo puedo dar en la otra serie. Muchas gracias.